Música Se reabrió con una propuesta totalmente renovada y ahora se conjuga el diseño, la moda, la decoración, todo en un mismo ambiente creando una tienda totalmente diferente a la que teníamos antes. Y también con muchísimas marcas. Con muchísimas marcas, María Cher, Alo Martínez, I Not Dead, Garza Lobos, Ríe, Juana de Arco, la propuesta nueva de Doma, que es una marca de cueros, Mishka, Arriba Rosario por primera vez, Justo acá en la tienda, Sister Solniki y La Zorero. Música 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 Tiene un ambiente que conjuga también la calidez de la madera, el cemento, están todas las paredes intervenidas por un artista rosalino, Leandro Serial, así como para darle un espacio distinto al arte, así que bueno, nada, los esperamos para que conozcan el nuevo G. Música Música Realmente un espacio renovado para Rosario, muy interesante. Dan ganas de ir a casa y sacar todo y comprar todo. Me encanta como quedó el local, le dieron un look diferente, muy lindo. La renovación, Bárbara. Preparada para gastar. No sé hoy, quizás otro día. Hoy está tranquila, sí, 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 no, pero hermosísima, realmente es hermosísima. Música Música Desde la casa me parece fantástico. Mucho color, mucho diseño, muchas marcas, tenés todo, digamos. Todos los colores para resaltarnos, a las negritas sobre todo. Hay que animarse a usarlo. Hay que animarse, sí, sí, no, pero creo que hay para todos los gustos, porque hay también tonos tierra, tonos más, más tranqui para las que todavía no se animan a un flúor. A un flúor, claro, tal cual. Y ya hemos separado bastante, eso es un problema, te digo. Pobre tarjeta. Pobre tarjeta, efectivo, lo que sea, todo. La tarjeta está guardada, todavía la guardé. En cualquier momento sale, sale y hace un desparramo. Música Me parece maravilloso, una buena opción. Los colores sobre todo, me encantaron, muy lindos quedan, muy llamativos. Y mirando las tendencias. Excelente los colores, las tonalidades que se vienen y los zapatos, no, quiero todos. Música Hoy nos vamos con alguna bolsita. Seguramente, con varias, me parece. Música Pobre tarjeta y pobre nuestros maridos. Van a sufrir mucho cuando lleguemos. Pero somos buenas esposas. Sin tarjeta, sin tarjeta, porque después nos tenemos que dar explicaciones, pero a la FIP, no a mi marido. Hoy con alguna bolsita nos vamos. Sí. Para desgracia de mi marido, ay Dios, que no me vea. Que no te vea, por favor. No te vea, por favor. Música